La empresa pública de faenamiento y cárnicos de Ibarra no escapa de los cuestionamientos de las nuevas autoridades. Hilda Herrera, delegada del Consejo Municipal al directorio de la empresa, reveló que se han detectado algunas novedades. Una de las novedades es que realmente hay un movimiento económico bastante pequeño en la empresa. Esto preocupa porque estos niveles de gestión económica serían insuficientes para el manejo del nuevo polígono de cárnicos que está en construcción. No sabemos cómo es que va a funcionar ya con este gran proyecto y todas las demandas que se requerirán de ahí. Herrera sostiene que el personal sería insuficiente, pero también inquieta el manejo del proyecto y la administración del contrato. Porque al parecer no hay el administrador del contrato, se entiende que en la mayoría de los contratos últimos que hizo la municipalidad, los administradores de los contratos eran o los directores departamentales o los gerentes de las empresas. Esto impide conocer de cerca los pormenores de la obra, puntualiza Herrera. En ese sentido no se tenía contacto con el administrador del contrato y por otro lado había algunas preocupaciones, porque por ejemplo se decía que en la ejecución ya del proyecto no se contaba por ejemplo en dónde se van a descargar las aguas hervidas y cosas como esas. La obra se inició en octubre del año pasado y debió haber sido concluida en marzo del 2014. Sin embargo hay una ampliación de plazo hasta octubre, pero en la municipalidad no se conoce pormenores de los trabajos, mencionó el alcalde de la ciudad. Miren que aquí en la institución no hay un reporte del avance de la obra, tuve que enterarme por el banco del estado que es el prestamista. Pero no serían las únicas anomalías. Hay un desfase considerable porque el proyecto fue concebido para ser en un terreno de topografía plata y el municipio compró o expropió, no sé qué pasó, un terreno, una ladera. Eso significa en una plataforma de 300 metros de largo un costo adicional. El banco del estado me alertó sobre la necesidad de que el municipio pueda situar los recursos para corregir este error en los estudios técnicos. La nueva administración espera tener en 15 días un reporte más cercano de lo que ocurre en esta empresa para poder actuar. Con cámaras de Diego Martínez, Nancy Valdivieso, Prisma Informativo.